Salmos y adoran, los cristianos te aclaman, Salmos y adoran. Con tus consiglios, vengo a pedir, Vibre Santísima, me vea por mí. Vibre Santísima, me vea por mí. Este mar tempestuoso, tu vida estrella, Cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Vibre Santísima, me vea por mí. 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 Tu nombre es Santísima, tu nombre es tu amor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Te pedimos que nosotros, los siervos, que gocemos siempre de salud, de alma y de cuerpo, por intercesión de María Auxiliadora, líbranos de la arquitecta de este mundo y condenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Señor, podéis ir a la iglesia. Gracias, Señor.